¿Qué es la Ateneo E.B. es un paciente de sexo masculino de 72 años? Ocasionalmente tuvo algún síncope y no dependía, digamos, de su clase funcional. Así que esto había durado más o menos esos años y entonces le piden el ecoestrés. Lo que ocurre es que previo al inicio del estudio, el señor comienza con esos síntomas de intensidad 2 en 10. Así que lo que hacen es hacerle un electrocardiograma. ¿Cuál es el escenario entonces previo a este electrocardiograma? Bueno, el paciente, admito un diapositivo para 3. Bueno, 72 años, uno factor de riesgo y demás. ¿Cuánto hacía que venía con esta molestia en el cuello? ¿Cómo estas caracelísticas? A ver, creo que luego vos sabés bien, no sé quién lo... Agustín, a ver Agustín. O sea, es muy importante tener una idea de cuánto tiempo hacía que venía con los factores. No, él lo que contaba era que eran varios años. De hecho, había consultado de forma ambulatoria y al cardiólogo que vio de forma ambulatoria le había dicho más de 5 años. No sé, esa pana la había tenido dos veces en la palestra. Y bueno, cuando estaba acostándose para hacer el ecoestrés, dice ahí empezó de nuevo la molestia, pero muy suavecito y justo dentro del protocolo. ¿Se veía que hace años que estaba con esto o qué? Sí, ahí lo dice eso. Ok, mamá. Muy bien, que en el último tiempo dice que cada vez era más frecuente. De hecho, esa mañana había tenido dos episodios y bueno, tuvo una... Perfecto. Vamos. Bueno, ¿algún comentario eléctrico? ¿Alguien? Vale, vamos a quitar. Bueno, se ve que tiene una gravicarga sinusal y que tiene un supra de nivel regional en D2, D3 y ABF y tiene un infra especular en ABL y un poquito menos en D1. Uno estaría pensando que el paciente tiene un accidente de placa o un vasospasmo y estaría pensando que tiene una oclusión total. Probablemente la arteria coronaria derecha. Ok. Bueno. ¿Cómo está? Puede ser que haya empezado hace años, pero en los últimos tiempos se había acentuado y eran muy típicos de la molestia. Eran recontrolistas. No, 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 no es bien lo que no. La pregunta es, ¿esto lo tiene desde hace un mes o desde hace más de un año? En los últimos tiempos él no se podía mover, se movía y tenía molestia, tenía suerte en reposo. Pero hace un año tenía lo mismo. No, no hay... No hay frecuencia, sin característica. Tenía algo, sí, tenía algunas molestias parecidas hace tiempo atrás, pero se había acentuado en los últimos tiempos. Por eso le habrán pedido a veces. Bueno, o sea que tiene una imagen acrónica donde los cambios son de un superadunial del ST. Sí, ahí en ese momento sí. Ahí es todo el superadunial del ST. O tiene una imagen acrónica que con un infarto. No, 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 la pregunta es, ¿tiene una angina acrónica o es una angina... No es una angina de más de tres meses, pero es una angina de un mes. Es una angina acrónica pero que se reagudizó últimamente. Muy bien. Vamos con lo que sigue. Este es el electro que le hicieron un minuto después cuando yo no tenía más síntomas. Ahí está. Se le fue el superadunial del ST. ¿Mundo con el que sigue? Así lo bajan a la guardia. En la guardia de los vitales que tenía era una tensión arterial de 170-80. Estaba a 75 latidos por minuto, saturando 98% aire ambiente. Hemodinámicamente estable, sin soplos, sin ningún signo de insuficiencia cardíaca congestiva, asintomático. En el laboratorio tenía un hematocrito de 41, plaquetas de 170.000, una función renal conservada, un potasio de 4.4 y las troponinas eran de 9. Y esta es la placa. A mí me dijo que era el último año y medio. Eran entre 1 y 3 minutos. El más largo fueron 3 minutos. Eso fue siempre, así nunca tocó. Pero vos decís que hace un año y medio te tenías de ver. Sí, sí, sí. Ahí está. Quizás el año y medio que empezó este último tiempo era... Un poco más frecuente. Bueno, ¿alguien del eco? No lo sé. Ahí son cuatro cámaras a picar. No se ve nada concreto. Tiene un poquito dilatado la gruta izquierda. Bueno, funciona. Ahí regionalidad, la verdad, no aparece. Un poquito de fibrosis del anillo mitral. Fíjate, en dos cámaras. Porque la presión eléctrica está inferior. A ver, dos cámaras. Ahí se ve, son dos cámaras. Acá la inferior está a la izquierda de la pantalla. La verdad es que no me parece que tenga trastorno de motividad. Cara anterior tampoco. Fracción de dirección alrededor de 65, 60, 65%. Y acá lo mismo, es un eje corto medio ventricular con los dos papilares. No me parece que tenga trastorno de motividad. No creo que era gratis esto. Pareciera haber una placa enorme, muy calcificada, que se la ve ahí a la derecha de la imagen. Arriba, proximal a la estenosis. Ahí. Ahí arranca y hasta ahí, antes de la estenosis, se ve. Pareciera una placa calcificada. Acá ahí se ve una estenosis. Por lo menos en esta primera vista está medio tapada por esa rama de margen obtus agudo. Una estenosis muy crítica de la colonia derecha. Y está la, también tiene, parece que continúa la misma placa. Es una placa cálcica, claramente, pero antes de verse el contraste se ve el calcio, ¿no? Tiene una aorta dilatada y muy calcificada. Ese es el callado aórtico. Se ve que lo tomaron porque le llamó la atención el nivel de calcificación que tiene esa aorta. Y que está claramente dilatada. Y de, y las colonias también. Sí, 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 por eso. Trato de... No, no, no. Bueno, antes de ir haciendo un paso, Dani, de la remodernación positiva, ¿no? Porque se ve que las colonias se olvidan del calcio y dirían que están bastante sanitas. Y cuando de eso se da cuenta que tiene una... Y acá no sé qué pasó. La abriera. Para seguir la cocina. No, no, no. En certeza es que ya tenemos que... ¿Está con el bravo? Sí. Sí. Bueno, la pregunta es... Este es otro avión del Sertegre. ¿El tipo lo tiene desde hace 10 días? ¿O lo tiene desde hace 10 días? No, no, no. Digo, ¿por cuál lo tengo en cuenta? Dice, mira, esto que me pasó ahora, es lo mismo que me viene pasando, como decía César, lo que viene de atrás. Puede ser que el presidente se haya presentado de salud. ¿Por qué no tiene la sensación de que este cuadro es muy inestable y que tendría que ir para un lado o para el otro? Pero que no lo tenías, el tipo de cuadros de sí. Tiene los componentes polémicos, seguramente, sobre la lesión de verdad, ¿no? Para explicar eso, ¿no? Sí, pero tenía una lesión... Sí, claro, sí, por supuesto. Y ahí, por momentos, evidentemente, se incluía la arteria y tenía monedas. Así es. José. Lo cual indica que era muy corto el centro de percepción que ven, dale. Sí, obvio que el antecedente tan largo a mí me confunde. Lo que veo claro es que el señor tiene lo que se llama un supra nivel transitorio del ST, que es, digamos, entre la gravedad del infarto con supra permanente y la angina inestable sería un estado intermedio que se llama supra nivel transitorio del ST, que amerita cateterismo urgente, aunque haya nivelado el ST. Coincide con la lesión, coincide todo. Ahora, ¿qué tenía antes? No lo sé. Para mí es un cuadro agudo, una oclusión aguda, que el tipo vino con ese cuadro. O sea, capaz que tenía una lesión previa, no completamente significativa, que le daba una angina crónica y después se accidentó. Pero que el tipo está con una cosa aguda, me parece que me caben pocas dudas. No, no, no. Entonces, el tiempo que esto era crónico fue una cosa... Porque es claro, ¿no? Que un paciente tenga una angina con supra nivel transitorio del ST, ¿sí? Sí, no, yo... Los síntomas, si la placa es estable o inestable, la única diferencia que van a tener es que son de esfuerzo o de reposo, digamos. Él pudo haber tenido angina, la misma angina, con una opción un poco menor, y nosotros hará un accidente de esa placa. Los episodios príos eran de reposo. Eso es lo que confundimos con el auditorio. Él era en clase emocional variable, porque de hecho él decía que subía tres pisos por escalera y no tenía síntomas. ¿En los últimos días también? En los últimos días, sí, no refería a el deber de esfuerzo, digamos. Bueno, un espacio crónico repetitivo. ¿Algún otro comentario? Sí, sí, bueno. El electro posterior no tiene Q, tiene buena R, coincide con el eco que no parece que... Bueno, ok. De vuelta a las T, ¿no? Bueno.